En cuanto a las metas, hay algunas características que son importantes que tengas en cuenta. En primer lugar, que la meta tenga un equilibrio entre ser desafiante y ser realista. Es decir, que sea posible lograrla y al mismo tiempo que genere de vos un esfuerzo. Pero no me refiero a un esfuerzo que te agote, sino que requiere de vos nuevas acciones. Que requiere de vos una forma diferente de ver las cosas. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez el hecho de que vos te plantees un plan de acción y no cambies tu forma de manejarte, tu forma de trabajar, va a ser solamente que llenes tu agenda. Más que eso no vas a lograr. ¿Qué vas a hacer? Te vas a cansar. Y vas a decir al final, esto de las metas no me sirve a mí, porque estoy muerto. En realidad lo que vos podés hacer es generar diferentes recursos para vos, para que de esa forma te permitan lograr los objetivos sin llegar al agotamiento. Sin cansarte. Por ejemplo, podés delegar, podés contratar a alguien para que te ayude, podés enseñarle a las personas que trabajan con vos las cosas que vos necesitas que aprendan para quitarte algún trabajo que hoy en día no te genera valor. Yo sé que vos tenés en cuenta y conoces tu forma de trabajar y sabes a dónde aprieta el zapato para cambiar esas cosas. Entonces, solamente que vos generes nuevas acciones no va a ser suficiente. Es muy probable que logres un montón de cosas pero que te agotes o que pague el precio tu salud, tus relaciones, etc. El punto no es solamente generar más acciones, sino también generar nuevos recursos tuyos propios y de tu entorno. En realidad el cambio está en vos para lograr esos objetivos que son desafiantes. Entonces, primer punto que tu objetivo, que tu estado deseado sea por un lado realista y por otro lado también desafiante. Las dos cosas. Que exija que cambies, exija que generes cosas nuevas. Después, otra característica importante de los objetivos es que sean medibles, que los puedas medir. Por ejemplo, yo he escuchado objetivos del tipo, quiero tener una presencia en el mercado más grande para el año 2013, por ejemplo. Entonces, en realidad ese objetivo no es medible. Hay que definir exactamente con precisión y lo más específico que se pueda, que es para vos tener mayor presencia. ¿Significa que vas a tener tu producto colocado en ciertos comercios? ¿Significa que vas a tener una venta de un volumen determinado? ¿Qué significa para vos? Realmente, realmente esta es súper útil que vos especifiques con precisión, muy bien, muy específicamente, cómo es tu objetivo. ¿Por qué? Porque es muy probable que en tu emprendimiento necesites trabajar con gente y entonces para que esas personas puedan generar acciones orientadas hacia ese objetivo que sea bien específico. Porque no necesariamente opinan igual que vos, entonces, si vos lo haces bien específico, cualquiera que trabaje con vos lo puede entender. Y por otro lado, que sea medible, que lo puedas expresar en pesos, en kilos, en metros, en acciones, por ejemplo, que vos los puedas medir. Como si yo, por ejemplo, te llamara por teléfono ese día del año 2013 y te dijera, ¿lo lograste? Y vos podés decir sí o no. En cambio, si yo te preguntara, ¿tenés más posicionamiento? Tal vez me podés responder que sí o que no, pero es algo que es muy general. Incluso a vos te va a ser más útil para poder ir midiendo todas esas metas intermedias que vas a ir generando. ¡Gracias!